Bien señores, nos encontramos en la puntilla del malecón de esta provincia de Puerto Plata donde vemos el barco, el crucero más grande del mundo que estaría arribando al puerto de Taino Bay en solo apenas minutos, decenas de personas de curiosos se encuentran aquí presenciando esta enorme embarcación tiene por lo menos más de 7000 personas a bordo, una embarcación bastante hermosa y uno de los barcos considerados más grandes del mundo parte de las personas curiosas vienen a tomar su fotografía para ser parte de lo que es la historia de la provincia de Puerto Plata que se está dinamizando el turismo aquí en la costa norte de la República Dominicana escenas de personas que se encuentran mirando esta enorme embarcación no presenta ningún tipo de dificultad hasta el momento porque es un general de la Armada Dominicana identificado como Canó de aquí de Puerto Plata quien coge el mando de dicha nave para poder tocar puerto sin ningún tipo de dificultad vemos el mar, el oleaje que se mantiene favorable para dicha embarcación porque ya ustedes saben que cuando hay mal tiempo la marea está un poco baja esto presenta dificultad pero hasta el momento la embarcación lleva su rumbo con completa normalidad mira es una embarcación muy hermosa, bastante grande bastante grande que va a tocar puerto decenas de curiosos tomando videos y fotografías aquí un momento histórico en esta novia del Atlántico, Puerto Plata decenas de curiosos que se encuentran presenciando dicha embarcación tocando puerto ya casi mente diciéndole adiós a todos los pasajeros y tripulantes que lleva a bordo dicha embarcación es algo hermoso, algo histórico que vemos pasando en nuestro frente el barco Underworth, es decir, esta embarcación repleta de turistas, por lo menos 7.000 turistas estarían arribando a esta novia del Atlántico, Puerto Plata nosotros crecemos a nivel de turismo esto dinamiza lo que es la economía miren parte de las personas diciéndole adiós allá saludando, dándole la bienvenida a parte de los pasajeros y tripulantes que trae dicho crucero a esta novia del Atlántico siguen llegando más personas siguen llegando más personas aquí a presenciar esta hermosura un crucero bastante grande, bastante hermoso esa es la región del Atlántico y esta es la región que se ha dado a la región que se ha dado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.